Ha llegado el capítulo 132 de Matou Seiji no Slate, pese que muchos pensamos que queríamos de lleno a lo que serían las elecciones para el puesto de comandante suprema, esta vez volveremos a ver una vez más a la familia Asuma, en donde Yuki está cada día más cerca de heredar todos los terrenos de la familia, aunque no lo crean, es verdad, pero memes de lado, este capítulo estará centrando toda nuestra atención en la hija mayor de Fuguki, Maya Asuma, así que sin mucho más relleno, vamos allá con el video. El capítulo comienza situándonos en la mansión de las Asuma, donde se nos dice que Yuki y Himari han sido llamados para entrenar, podemos ver como Tobera y Fuguki felicitan a Himari por su desempeño en la reciente batalla contra Rairen y Fukuma, Aunque como siempre Himari mantiene su actitud de tsundere, y menciona que Fuguki y Tobera son unas mujeres muy simples, Tobera centra su atención en Yuki en ese momento, dándole la bienvenida y agradeciéndole como siempre por ayudar a Himari, Yuki agradece estas palabras para que luego la vieja, no tan vieja Tobera les diga que es el momento de entrenar. Aquí es donde nos trasladamos hasta la isla de la dimensión especial de la familia Asuma, donde podemos ver a Homare entrenando para mejorar su habilidad. La menor de las hijas de Fuguki comenta sobre como Homare ha mejorado y se ha hecho más rápida, a lo que Fuguki nos comenta que últimamente ha estado entrenando sin descanso, para que luego Tobera diga que no es la única, ya que podemos ver que Yachiho hace lo propio, donde también se nos comenta que esta ahora ha aumentado la cantidad de veces que puede detener el tiempo, mientras que por su lado Himari solo dice que era de esperarse de ella. La hija menor de Fuguki pregunta si puede sentarse cerca de ella para poder meditar, a lo que Fuguki dice que adelante, mencionando también que Yachiho se pondrá feliz por ello. Himari comienza a meditar al lado de su hermana, mientras esta abre sus ojos para mirar feliz a su hermana pequeña. Mamacita Fuguki comenta que desea que todas sus hijas se conviertan en capitanas, mientras que una alegre Tobera comenta que a este ritmo la mitad de las fuerzas del cuerpo antidemonio serán de la familia Asuma, asegurando que su futuro es uno muy radiante. Yuki por su lado sabe que para Himari esa posibilidad ya está cerca, por lo que dijo Ran durante la última reunión de capitanas. Por otro lado Tobera comenta que pensaba que sería más difícil para Homare lograr esto, pero dice que si sigue haciéndose más rápida y de llegar a ser la más rápida del mundo, quizás tenga una oportunidad. En este momento Fuguki centra su atención en su hija mayor, comentando que es la única que le preocupa. Maya desvía la mirada pensando que se refiere a alguien más, para que Tobera le diga que se está refiriendo a ella. Maya pregunta si hizo algo que hiciera que las preocupara, a lo que Fuguki rápidamente responde diciendo que ya sabe que está inmersa en el mundo de los videojuegos, e incluso hace transmisiones en vivo ocultando su identidad. Tobera nos dice que fue ella quien descubrió el secreto de Maya, donde se nos revela que esta es una famosa VTuber que es buena en los videojuegos de disparos. Como dato curioso, en las novelas de Matau Seiji no Slave, ya se nos había hecho mención sobre este secreto de Maya Asuma, donde esta ya había interactuado con Yuki jugando juegos FPS, donde se nos dejó en claro que era muy buena en estos. Por cierto, como paréntesis, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un video sobre la novela de Matau Seiji no Slave, ya que por lo visto hasta ahora tiene algunas cosas interesantes que mostrar, aunque me tardaré en hacerlo ya que debo recopilar un tanto de información y todo lo que esté disponible sobre ella. Regresando al capítulo, Maya se siente atrapado por esto, mientras que su madre le dice que mientras no se distraiga de sus deberes, está bien que haga lo que ella quiera. Yuki piensa que no debería estar escuchando esto, a lo que Tobera le dice que no se preocupe por esos detalles. Yuki pregunta si dijo eso en voz alta, pero Tobera le dice que los pensamientos de los jóvenes son fáciles de adivinar, añadiendo que le permitirá que la ayude con algo. Fubuki le pregunta a Maya si cree que no es lo suficientemente capaz para ser capitana, a lo que esta responde diciendo que piensa que lo puede hacer mejor en un rol de apoyo. Fubuki reconoce que sus habilidades son geniales para ese puesto, aunque cambia la perspectiva de aquello, diciéndole a Maya que lo único que está haciendo es ponerse de su lado o de Tobera para que estas la defiendan. Fubuki en ese momento se centra en la habilidad de Maya, comentando que es esta manifiesta algo grande para poder sentirse tranquila y protegida. Maya responde diciendo que pese a eso logra sacar resultados sobresalientes en todas las pruebas de su familia, aunque Fubuki le dice que le preocupa que no pueda lidiar con algo imprevisto. En ese momento Maya se pone seria y pregunta cómo debería arreglar esa situación, a lo que acto seguido Tobera dice que esa era la pregunta que estaba esperando, mientras que Yuki solo observa a la distancia algo nervioso. Tras esto vemos a Yuki desconcertado mientras está amarrado en un árbol acompañado de Fubuki y Tobera. Se lo van a violar amigo, nooo. Aquí se nos dice que Yuki era de rena en esta prueba. Tobera nos explica la prueba que tendrá la mayor de las hijas de Fubuki, diciéndole que tiene que rescatar a Yuki y luego escapar de la dimensión especial de los Asuma. Tobera le explica que debe pensar en Yuki como un civil más, añadiendo que no deben preocuparse por salir heridos, ya que allí los podrán curar. Fubuki le agradece a Yuki por la ayuda, diciéndole que le darán una recompensa igual a las que suelen darle cuando se transforma, a lo que Tobera dice que si gusta podría entrar a las aguas termales con todas ellas. Tras nuestro momento de fanservice del capítulo, y del cual no puedo mostrar mucho porque YouTube me manda palgula, continuamos con el capítulo. Tras todas las ideas cochinas de Tobera, Fubuki comenta que esa parece ser más una recompensa para ella que para él. Por su lado, Yuki algo nervioso dice que no es necesario, en donde Tobera parece enojarse por esta respuesta, y Fubuki le dice que eso le pasa por asustarlo. Mientras que por su lado, Fubuki se despide de Yuki con su actitud gentil, diciéndole que solo debe esperar hasta que Maya llegue a salvarlo. Después de un rato finalmente, Maya llega hasta el lugar para salvar a Yuki y comenzar la prueba. Yuki dice que eso ha sido rápido, a lo que Maya dice que no ha sido la gran cosa, siendo ese el momento de buscar la salida. Sin embargo, en ese instante, desde el agua, algunos monstruos comienzan a aparecer. Yuki no tarda en sorprenderse por esto, mientras que Maya dice que no parecen ser Shukis, pero tampoco un poder que haya visto antes. Los monstruos en ese instante se lanzan a atacar y parecen ser bastante rápidos. Sin embargo, Maya activa su habilidad de los brazos y pies del dios salvaje, comenzando a levitar por el aire. Mientras están en el aire, Maya analiza la situación, comentando que probablemente alguien desconocido los ataca con ese poder, dándose cuenta de que está siendo puesta a prueba en una situación imprevista. En ese momento, una bestialada se acerca para atacarlos. Yuki se sorprende por la presencia de esa cosa, mientras que Maya piensa que podría fallar la prueba si deja que el secuestrado salga herido, para luego exclamarle a Yuki que se agarre de su cintura. El capítulo finaliza con Maya exclamando que irán a toda velocidad, mientras el narrador nos dice que lo harán para superar la preocupación y la prueba. Y bien, gente, hasta acá el capítulo 132 de Matausei Hei no Slave. Espero que les haya gustado el video. Francamente, pensaba que ya iríamos de una vez a las elecciones de Comandante Suprema en este capítulo, pero tampoco me voy a quejar, ya que le han dado protagonismo a la segunda integrante de la familia Suma que más me gusta después de Fuguki. Así que ha sido una Supreme Victory para mí. En fin, como he dicho antes, quedaré atento a todos los comentarios que ustedes hagan, ya sean teorías o impresiones sobre el capítulo. Si son nuevos en el canal, considera suscribirse y darle un ojo a todo el contenido que hay, además de dejar un like y compartir el video. Como siempre, agradecerle al buen Suma por la ayuda con los coloreos para el video. Además de aprovecharle un saludo a este chico, que creo que su nickname es Blue, porque me lo pidió en el video del capítulo 131. Así que un saludo para ti, manito. Sin nada más que decir, se despide Koutan, y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!